Amén, gracias Jesús puede sentarse en esta mañana mi tema en este domingo se titula Jesús ha resucitado Cuántos creen que Jesús ha resucitado la base de la fe cristiana es sobrenatural Nosotros a diferencia de otras religiones donde su basamento o fundamento está en el intelecto o las enseñanzas del intelecto Nuestra base es lo sobrenatural, nuestra base de fe es que el Dios nuestro no está en una tumba La fe y la esperanza nuestra es que el resucitó no es como Buda donde sus huesos están aún en un mausoleo No es como Mahoma donde su tumba está allí con sus huesos Ahora la tumba de nuestro Dios cuando usted la visita en Jerusalén está vacía porque el ha resucitado ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? y ese poder de resurrección ha sido heredado por la iglesia Ha sido heredado por todos los que creemos en Él Así que nunca permita usted que esta clase de vida que tenemos en la tierra Donde lo natural u horizontal es lo que priva o prela no debe ser lo que dirija nuestras vidas Usted y yo somos naturalmente sobrenatural es decir nosotros creemos en milagros Nosotros creemos en manifestaciones del cielo en la tierra y creemos que aunque se vea hoy mal Mañana saldrá bien sabemos que Dios siempre puede hacer algo y que la última palabra siempre la tendrá Él Eso indica que no importa el problema que usted tenga no importa la enfermedad que usted tenga Él tiene el poder para cambiar todo lo que le está sucediendo hoy Sanar su cuerpo y liberarlo de cualquier atadura ¿Cuántos creen eso conmigo? Hoy no conmemoramos un día más El día domingo de hoy conmemoramos su resurrección Por lo tanto la iglesia debe entender Que esta clase de recordatorio no es una cita religiosa más en el amanaque o en el año Sino que es un recordatorio del poder de resurrección que puede actuar en usted y en mí Si nosotros dejamos que actúe Su Biblia y la mía dice que Él hace más abundantemente de lo que nosotros pensamos o pedimos Y aclara que es según el poder que actúa en usted y en mí No dice según el problema o según la circunstancia sino según el poder Y eso es lo que debe llamarle la atención ¿Qué clase de milagro usted puede recibir? El que usted permita Voy a volver a decir eso ¿Qué clase de milagro usted puede recibir? El que usted permita No debe limitarse al milagro que recibió el vecino O que recibió el de adelante O el de atrás O el de al lado O el que recibió el pastor o el líder Su milagro es del tamaño que usted lo requiera y lo necesita Pero su milagro es de acuerdo a lo que usted permita que actúe en usted el poder de Dios Si nosotros entendiéramos este punto Podríamos liberarnos de un montón de problemas Créame usted que la vida del cristiano Como dice la Biblia es como la luz de la aurora que va en aumento Hasta que el día es perfecto La vida del cristiano aunque no es perfecta va hacia la perfección Todos los días debemos reconocer nuestros errores Pero todos los días debemos saber que el poder que actúa en nosotros Tiene la capacidad de poder absorber la muerte en nosotros Y darnos la vida abundante que sólo Jesús puede dar Eso habla entonces de una vida superior No de una religión seca, no de una ceremonia, no de una práctica sin frutos Habla de una vida que se supera diariamente de acuerdo a la fe y el poder Es decir el cristiano no es un religioso El cristiano no es una persona con un estilo o una forma de pensar Sino con un estilo y una forma de vivir Es diferente Yo quisiera que usted entendiera un poco sin ofender su intelecto Que lo que usted necesita no es saber más Sino vivir más Cuando hablamos de la vida de resurrección No estoy hablando entonces de una forma de pensar Si no tuviéramos que caer entonces en estas doctrinas de pensamiento profundo O tal vez estas doctrinas de razonamiento o de coeficientes intelectuales altos No estamos hablando en este punto de espiritualidad Y en esta causa todos pueden participar Que quiero decir que todos pueden obtener la misma cantidad de milagros El mismo tamaño de milagro Y aún usted no está en desventaja con nadie Aún el que tiene 20 años en el evangelio Tiene las mismas oportunidades que el que reciba hoy a Jesús en ese altar Eso se llama justicia y está basado en los parámetros del cielo Cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesús Toda clase de doctrina, de dogma o de forma de pensar Cae para levantar entonces una fe Que se sobrepone y se eleva sobre todo y sobre todos Una fe que puede cambiar la dirección de tu vida De tu familia y de tu país Una fe que no puede ser limitada por nada ni por nadie Una fe que es intocable Una fe que tiene el poder de avasallar cualquier obstáculo que se le presente Esta clase de manifestación siempre la tendrán a disposición los cristianos Pero nos hemos conformado con una vida natural Incluso hábilmente el sistema que el enemigo ha hecho Ha sido tan hábil y tan eficiente Que vivimos para ese sistema Y nos olvidamos de los valores sobrenaturales del reino de Dios Porque estos hombres y mujeres de la Biblia Podían vivir lo que para muchos hoy es imposible de vivir Porque no se dejaban dar forma por lo que les rodeaba Ellos afectaban lo que les rodeaba Ellos entonces sabían que lo sobrenatural estaba sobre Como dice la palabra cualquier cosa natural Entonces decidieron, escogieron a voluntad Vivir en lo sobrenatural Pero nos acostumbramos al realismo Y no digo que usted deba ser fantástico Pero la realidad no es la verdad Solo es la realidad Si usted está enfermo esa es la realidad Pero la verdad dice que por su herida Usted y yo ya hemos sido curados Esa es la verdad sobrenatural Que cuando viene sobre un creyente La sustituye por la realidad La realidad es enfermedad La verdad es sanidad Cuando usted y yo decidimos acceder a este poder De resurrección que está en la Biblia Y que está allí para usted y para mí Usted puede saltarse un montón de sufrimiento en la vida Quiero que leamos su Biblia y la mía En Mateo capítulo 27 por favor Porque ocurrieron muchas cosas un día como hoy Antes, durante y después ocurrieron muchas cosas en horas Fueron 72 horas Fueron 72 horas Donde ocurrieron un montón de cosas sobrenaturales Que cuando las pasamos por alto Nos centramos en lo interesante Cuando digo lo interesante es lo conveniente Estamos más interesados hoy en cómo prosperar Que en cómo vivir en victoria Usted dirá pero prosperar me hace vivir en victoria Está muy equivocado Mucha gente que se suicida es millonaria Mucha gente que vive en amargura es millonaria Mucha gente que vive en una ira constante En un temor y miedo constante En una desconfianza constante son millonarios Así que el éxito no tiene que ver con los millones El primer o el más grande éxito que usted debe alcanzar Es la plenitud de espíritu Es esa capacidad que tiene el ser humano Que solamente puede dárselo la fe cristiana De vivir en paz aunque todo esté mal afuera De vivir en gozo cuando hayan múltiples razones para llorar De vivir en victoria cuando aún esté sufriendo una derrota Me refiero a esa clase de vida Que solamente esta resurrección le da a los que creen en Jesús No es cínico Algunos llamarán a esto cinismo pero no es cinismo No es algo que usted imita No es algo que usted trata de forzar Es algo que fluye de su espíritu Es algo que fluye de un espíritu y de un alma Que están llenos de revelación y de vida de Jesús Y no tiene usted que forzar nada Pero como usted dará lo que no tiene Como usted podrá dar de un depósito Que no tiene contenido Es decir Se ha llenado tanto de lo natural Y de lo horizontal Que se le olvidó lo sobrenatural y vertical Aún asistiendo a la iglesia los domingos Aún leyendo su Biblia y aún orando Usted se limita Y se debe más a lo natural Que a lo sobrenatural Eso lo hace vivir en un constante temor Un constante miedo Comió hoy Y tiene terror de no comer mañana Consiguió una medicina hoy Y tiene terror De no conseguir la mañana Tiene un problema en su vida Y parece que hoy lo resolvió Pero tema que regrese mañana La gente que vive así No ha descubierto Lo que hay en su corazón No ha descubierto El poder liberador de Jesús No ha descubierto Que si el problema que resolvió hoy Se atreve a regresar mañana De igual manera lo venceré con la fe Se tiene que atrever a creer Que la medicina que consiguió hoy Mañana la volverá a conseguir No sé de qué manera Pero Dios va a abrir las puertas El que vive en esta vida De resurrección Por medio de Jesús No vive en miedo Ni en temor Vive en paz Y en confianza Vive determinado A que es un hijo De un vencedor Y como es hijo De un vencedor Él lo hace más Que vencedor Esa clase de vida Esa clase de vida En la que la iglesia Debe recuperar Estaba en estos días Comiendo En Caracas Y una persona Que me servía en la mesa Me dice Muy contento Me voy a entregar Al Señor Y yo le digo Muy buena decisión Cuando lo harás Y me dijo En Semana Santa Y otro que estaba al lado Dice Mire pastor No está bien Ese muchacho Solamente quiere Entregarse al Señor Por Semana Santa Y después Se regresa A lo que hace Pude yo Haberlo atacado Pero le dijo Hijo No importa Cuánto tiempo Te entregues al Señor Pero cuando te entregues A Él No lo vas a olvidar Así que Entrégate En Semana Santa Y vi al otro Le dije Algo es algo No somos radicales Somos tolerantes Porque Jesús A usted y a mí Cuánto nos ha aguantado Pero no nos gusta Que aguante Nadie a otro Pero como nos gusta Que nos aguanten A nosotros Que quiero decirle Con esto Que la gente Ve la fe cristiana Como algo efímero Pasajero Como que hoy estoy Y mañana no Hay algunos Que usan El término común Te metiste Evangélico O te metiste Cristiano Que se mete Se sale Porque La misma puerta De entrada Es la misma puerta De salida En este punto Es una conversión Es otra cosa Una conversión O convertimiento Que se refiere A otra clase De vida Por completo Diferente El que accede A una conversión No puede olvidar No puede olvidar Eso La iglesia Ha caído En una Gran superficialidad No estoy hablando De las cosas Que enumeramos Como cuando A Jesús Le dijeron Como es esto Que cochinada Tus discípulos No se laman las manos Y eso es parte Del ritual Del judaísmo Jesús le dijo Que tontería Ustedes están tan pendiente Con lo que se meten En la boca Le estoy parafraseando No lo dice así Pero Jesús le dice Están más pendiente En parafraseo De lo que entra En su boca Que lo que entra En su corazón Y se los parafraseo Para que entiendan Bien el capítulo Jesús le dice Todo Lo que Entra por la boca Va a la letrina En un lenguaje Coloquial popular Actual Va a la poceta O lo que me ven Al inodoro Jesús dijo Pero préstenle Más atención a esto Porque los asesinatos Y toda clase De mal proceder Y pecado Salen es del corazón No salen del estómago Salen del corazón Preocúpense más Por lo que entra Al corazón Que por lo que Entra en la boca Y la iglesia Está más preocupada Hoy día Por lo que se ve Que por lo que no se ve Están más preocupados Por vivir Una vida De acuerdo A sus estándares Religiosos Y no de acuerdo A la profundidad De vida de Jesús Créame Que vivir así Es vivir Con una camisa De fuerza Pero cuando Usted descubre La vida De Jesús La vida De resurrección De Jesús Usted vive Una vida Plena Feliz Sonriente No entiendo Como gente Que se llama Cristiana Y llora Y tratan De buscar a Dios Y quieren ser Piadosos Tienen que Vivir Acostumbrados A una cara Arrugada De limón Olvídese Pablo fue tan práctico Cuando dijo O sea que vivamos O sea que muramos Somos del Señor ¿Usted cree que yo Me voy a preocupar Por lo que alguien Piensa de mí? No Me preocupo Por lo que el Señor Piensa de mí Eso Eso si me puede Quitar el sueño ¿Se cree que yo Me voy a preocupar Por lo que alguien Me haga? Si yo no confío En Dios Como mi Cuidador Mi protector Y si alguien Me lo logra hacer Y me hace algo malo Pues bien Cuidaré mi corazón Para no odiar Puede ser que el que Te hizo algo malo Se arrepienta Y tú te vayas Al infierno Con el odio En tu corazón Pero ese no es Mi tema hoy Mi tema es Jesús ha resucitado Ese día Ocurrieron Algunas cosas En Mateo Capítulo 27 En el verso 50 Mas Jesús Habiendo otra vez Clamado A gran voz Entregó el Espíritu Entregó el Espíritu Su Espíritu De vida Al cielo Su alma Al infierno Su cuerpo En la cruz Recuerde usted Que somos un ser Tripartita Somos Espíritu Alma y cuerpo Ese día Jesús Entregó Su Espíritu Que es la vida Se la entregó A su padre Su alma Fue enviada Al infierno Porque cargó Los pecados De la humanidad Y con los pecados De la humanidad Se cubrió O se tapó Dijo a Satanás Dijo a Satanás Venga acá Y me entrega Las llaves De este lugar Porque después De este día Ningún justo Entrará aquí Porque no puede Entrar Yo tengo Las llaves Y yo mando Y yo mando Ahora aquí Ese día Que Jesús Entrega Su Espíritu En el verso 55 Perdón 51 Dice que lo Primero que ocurre Es que en el Templo El velo Que separaba El lugar Santo Del Santísimo Se rasga De arriba Abajo Déjenme explicarle Rápidamente Que este velo Era de lino Torcido El lino Torcido Es un tipo De tela Que tenía Aproximadamente Unos Tres Centímetros De espesor Era imposible Que un ser Humano Pudiera rasgarla Así que Se requería Una fuerza Sobrenatural Para poder Rasgar Este velo Que separaba El lugar Santo Del lugar Santísimo Pero este velo Se rasgó De arriba Hacia abajo Y no de abajo Hacia arriba Es decir Esa separación Entre el lugar Santo Y el lugar Santísimo Tenía que dejar Claro Que la estaba Quitando el cielo Y no la tierra Porque ya estaba Predicho Que Si alguien En la tierra Profanaba El lugar Santísimo Moría Inmediatamente Pero como Como no lo hizo La tierra O un ser Humano Sino el cielo Por eso se rasgó De arriba Hacia abajo No hubo muertos Sino vida Y Dios Arreglarlo Dios Dios destruyó La separación Entre el lugar De arriba Desde la cruz Desde la cruz Hubiese la muerte De alguna manera Él era la vida Sencillamente Estaba cumpliendo Con los parámetros Justos Para poder Redimir A la humanidad Del pecado Y de la muerte Era necesario Que muriese El tercer día Perdón Muriese Y el tercer día Resucitara Así que Él tuvo Que morir Como hombre Para salvar Al hombre Volver a repetir Eso Él tuvo Que morir Como hombre Para salvar Al hombre Si él Tratase de morir Como Dios Nunca hubiese Podido morir Porque era Dios Pero tenía Que someterse A 100% Hombre Para salvar A la raza humana Así que ese día Como hombre Muere No como Dios Como hombre Muere Y por eso Como Dios Hay un impacto En el universo Toda la galaxia Es conmovida Con una onda Expansiva La tierra Tiembla Marte Mercurio Todos los planetas Fueron Afectados Toda La creación Supo Que su creador Había sufrido Algo Imaginen La magnitud De quien moría En la cruz No era Un simple hombre Era un gran Dios Voy a volver a repetir Eso no era un simple hombre Era un gran Dios Dando su vida Por el hombre El mismo dijo Yo mismo Pongo mi vida Eso indicaba Que Jesús No estaba ahí Porque no tenía otra Él tenía Todas las opciones Pero escogió La muerte Para poder Darnos vida Alguien dice Amén a eso Murió Voluntariamente Como hombre El que había Resucitado Muertos El que había Levantado Paralíticos El que había Regresado La vista A ciegos El poder Sanador Comprimido En un hombre Pero decidiendo Pasar por alto Su poder Sanador Para morir Médicamente Morir Para poder Separarse Y poder Entrar al infierno Tenía que morir Como hombre Si no hubiese Muerto Como hombre Su alma No se hubiese Separado De su cuerpo Y Jesús Necesitaba Que su alma Se separase De su cuerpo Pero su espíritu Se fue al cielo Inmediatamente Y eso es lo que ocurre Con cualquier ser humano Que muere Su espíritu Va al cielo Y su alma Va al lugar Que le corresponda De acuerdo a su fe ¿Alguien entendió eso? Pero Jesús Por justicia Tuvo que cargar El pecado De la humanidad Y descender A las profundidades Del seol O del infierno Y cuando estaba Dentro del infierno Se quitó Las vestimentas De pecado Y se dieron cuenta Ya tarde Que estaba dentro Predicó entonces A todas las almas Cautivas Y yo estoy seguro Que ahí todos Creyeron Tal vez no todos Pero la mayoría Pero ocurrió algo No solamente Tembló la tierra Porque el Hijo De Dios Había muerto Sino que también Ocurrió otra cosa Las rocas Se partieron ¿Por qué todas Las rocas Se partieron Alrededor De la cruz? Porque Él es La roca Inconmovible Y es la única roca Que quedó de pie Ese día ¿Alguien está Entendiendo lo que digo? Jesús estaba diciendo No solo soy una roca Soy la roca Voy a repetir eso Voy a repetir eso No soy una roca Soy la roca La Biblia lo llama La roca Inconmovible De los siglos Por eso Por eso Luego le dice El Nuevo Testamento Que se convierte En la roca O piedra angular Déjeme explicarle Rápidamente Lo que ocurría Con todas las edificaciones En el pasado La principal columna Que sostenía Cualquier edificación Tenía que ser puesta Sobre una gran roca Así que movilizaban Una gran piedra Cuadrada Triangular Como el diseñador O arquitecto La hubiese decidido Y sobre esa roca Ponían el principal pilar Así se edificaba Y se edificó siempre En el pasado No habían hoy Los pilotes O estas bases De concreto Que hoy se arman Porque no existía Esa mezcla Así que tenían que movilizar Enormes grandes rocas Sólidas Para sobre esa roca Poner el pilar principal Y sobre todos Los demás pilares Ponían debajo Siempre una roca firme Que después de Levantar el pilar Ponían varias rocas Alrededor Para afianzarlo Así que la base De todo pilar En el pasado Siempre fue una roca Por eso dice el escritor Que Jesús es la piedra angular Es decir la piedra Donde reposa Todo el peso De la edificación Así se ha convertido Y siempre será Jesús Jesús siempre será La piedra angular Para todo ser humano Si usted edifica Su vida sobre él Nada lo va a conmover ¿Alguien oyó eso? Si su apoyo Está en su esposa O su esposo Usted va a ser conmovido Si su apoyo Está en sus hijos O sus finanzas Usted será conmovido Pero si su apoyo Y su base es Jesús Nadie nunca lo moverá ¿Alguien dice amén a eso? Díez conmigo Él es la roca Ese poder de resurrección Una vez liberado Ese día Jesús murió Pero luego Ocurre algo En el verso Sesenta y tres Dice Estaban hablando Los guardias Diciendo Señor Nos acordamos Nos acordamos De aquel engañador Que dijo viviendo aún Después de tres días Resucitaré Manda pues Que se asegure El sepulcro Hasta el tercer día No sea que vengan Sus discípulos De noche Y lo hurten Y digan Al pueblo Que resucitó De entre los muertos Y será el postrer Error peor Que el primero Pilato les dijo Ahí tenéis una guardia Y aseguradlo Como sabéis Entonces ellos fueron Y aseguraron El sepulcro Sellando la piedra Y poniendo La guardia La gente cree Que las circunstancias Exteriores Van a impedir El poder Sobernatural En ti Volver a repetir Eso La gente piensa Que los obstáculos Exteriores Van a impedir El poder de resurrección En ti Y es un gran error Lo que hay en ti No puede ser detenido Por nada Ni por nadie Ese poder Que reposa En tu corazón Puede ser liberado En cualquier momento A Jesús Lo pusieron En un sepulcro Pusieron una enorme piedra La sellaron Con alguna mezcla Y pusieron guardias Afuera Para asegurarse De que nadie Viniese Al lugar Y todos creían Que con estos obstáculos Iban a poder Detener El poder Sobernatural De Dios Y yo le digo A usted No hay obstáculo Que pueda detener El poder De Dios Si usted tiene El poder de Dios Está dentro De usted Y no hay piedra Que pueda impedir Que eso salga Alguien dice Amén a eso Solo debe ser Liberado Y como se libera Por medio Del poder Del Espíritu Santo No hay otra Así que regresamos A lo sobrenatural Lo único Que puede impedir La liberación Del poder De su corazón Es usted mismo Quite esa piedra Quite ese rencor Quite ese odio Quite ese enojo Quítelo Usted no sabe Que no solamente Está impidiendo Salir la virtud De Dios De usted Sino que está Impidiendo Entrar un milagro Dígale que está A su lado Quita esa piedra Hermano El asunto es que Esa piedra No puede ser movida Por algo natural Una emoción No moverá A la piedra Vuelve a repetir eso Una emoción No moverá A la piedra Tiene que ser hecho Por lo sobrenatural No es una emoción Ni una ira De alguien Que te saque La piedra Tiene que ser movida O removida Por algo Sobrenatural No permitas Que el odio Te seque Y que impida La vida De Jesús Les voy a decir Es una acción Espiritual Si vienes a la iglesia Puede ocurrir Es posible Pero no te garantizo Que solamente Viniendo a la iglesia Suceda No te garantizo Que solo leyendo La Biblia Suceda No te garantizo Que solo orando Debe haber Una experiencia Sobrenatural Y debe ser Buscada Repito Debe ser Buscada El que busca Haya Si usted quiere Una mejor vida Espiritual Búsquela Si tiene una piedra Solamente así Será removida Pero mucha gente Viene a la iglesia Más para cumplir Con su conciencia Que buscando Un cambio Verdadero No pierda El tiempo Viniendo a este lugar Si usted no quiere Un cambio Verdadero En su vida De verdad Se lo digo Con toda sinceridad Quédese en su casa Viendo televisión Tirado en la cama Complaciendo Todo lo que su carne Quiere Pero si viene aquí Venga buscando Un cambio Atravesó la ciudad Algunos se montaron En autobuses O busetas O minibuses Salieron de su casa Se expusieron Al sol A la lluvia O a un robo Y todo eso Montón de obstáculos Para llegar Aquí Sentarse ahí Y solamente Y solamente decir Bueno vine Par de horas Y a cumplir Que tontería Acercarse a Dios Para sentir Que su conciencia Lo aprueba Y no para buscar Un cambio Verdadero Sabe que todo Conflicto Que usted tiene En su familia Pasa por usted No yo no soy El culpable Pasa por ti Primero Si yo cambio Todo cambia No es que tiene Que cambiar Otro primero No tú primero Y si lo demás No cambian Pues tú lo lograste Tú cambiaste Y en ese cambio Estará tu bendición Estará tu futuro Nunca Jamás Dios pudo darle A Abraham Lo que tenía que darle Hasta que fue Sí Circuncidado Ahora El Nuevo Testamento Habla de una circuncisión Del corazón De algo más profundo Y más eficiente Así que siempre Esa es la que cuesta más Porque qué buenos Somos para circuncidar A otros Ahí estamos Con el cuchillo Amolándolo Para circuncidar Al hermano No nos importa Ni el dolor Y somos especialistas En decir Incircunciso Pero Abraham Se tuvo que circuncidar Él mismo Dice su Biblia Que Abraham Circuncidó A todos Él Pero le llegó Su momento Y a los 99 años Abraham fue Circuncidado Él mismo Lo hizo No quiera cambios Para otros Empiece usted Ese es el verdadero Cambio Entonces Aseguraron La tumba Pero de repente Dice En el verso 2 El capítulo 28 Hubo 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 Un gran Terremoto Otro terremoto Más Porque un ángel Del Señor Descendió Del cielo No dice Que ángel Pero tuvo que Haber sido Un ángel De gran rango Solamente Al entrar El ángel A la atmósfera De la tierra La tierra Tembló Imagine El poder De este ángel Cuando Entró A la tierra Hubo Un terremoto En la tierra Me imagino El momento Porque Posiblemente Al entrar A la Mósfera Se vio Como un Meteorito Y tembló La tierra Pero ese Meteorito O esa cosa Sobrenatural Que venía Seguramente A una gran Velocidad Venía Directo Al sepulcro Donde estaba Jesús Usted se Imagina El susto De los Guardias Usted se Imagina La cara De los Guardias Y de repente De esa luz Fulgurante Sale O se manifiesta Un ángel Con un gran Poder Ese ángel Enviado por el Padre Venía Solamente A hacer Algo A mover La piedra Un día Usted Empieza A buscar A Dios Porque usted Sabe Que necesita Cambios Y tal vez No es hoy Tal vez No es mañana Pero un día El poder Sobrenatural De Dios Viene A mover Esa piedra A quitar Ese obstáculo Para liberar Lo que hay Dentro de ti Pero tenemos Que regresar A esa búsqueda De lo sobrenatural Créame Y el ángel Llegó Al sepulcro Dice Que su aspecto Era como un relámpago Y su vestido Blanco Como la nieve Y el ángel Movió La piedra La gran Pregunta Es esta No tenía Jesús Vamos a hacernos Algunas preguntas No tenía Jesús El poder De atravesar Esa piedra Si usted lee Su Biblia Va a hallar Que los discípulos Estaban en una casa Y dice que de repente Jesús se les apareció Y les dijo Deme de comer Ya había resucitado Y se metió Medio pescado No iba a pedir Mi Señor Jesús Comida Si no tenía Hambre Sorprendente Verdad Ese es el cuerpo Que usted y yo Tendremos Un cuerpo Un cuerpo Glorificado Cumplir el sueño De volar Pero alégrese Va a seguir comiendo Lo mejor Lo mejor Lo mejor De eso Es que no va a engordar Podrá comer Lo que quiera Y no engordará Y comer No le va a impedir Volar O sea No va a decir Oye que con mi lona No va a poder volar Ahora No eso no va a ocurrir Esto va a poder volar Aun que se haya metido Tres pescados Lo más impresionante Es que Jesús Sale caminando Y dice que desaparece Del lugar Frente a sus ojos Después de haber comido Atravesó la pared Y se fue Y el pecado Debió de caer En el piso Pero no Atravesó la pared Con él Su poder De resurrección Afectó La carne Muerta Y asada De un Pescado Como no va a poder Afectar tu vida Y la vida De tu familia Y la vida De tu país Claro que lo va a hacer Así que el problema No era que Jesús Saliera Entonces el ángel No vino a mover la piedra Para que Jesús saliera Él vino a mover la piedra Para que las mujeres Entraran Y vieran Esa piedra Hace dos cosas En tu corazón Impide ver Un milagro E impide Que entre Así que la piedra Fue quitada Para que Los incrédulos Entraran No para que Jesús Saliera Porque nada Puede impedir Que Jesús Se manifieste Entonces Aparecieron Las mujeres Ni se imaginan Ustedes Lo que había Pasado ya Con los guardias Se lo voy a leer Y esto se queda corto En el verso 4 Dice Y de miedo De él Los guardias Temblaron Y se quedaron Como muertos Pálidos Cara blanca Temblorosos Y el ángel Estaba Sentado Diciéndole A las mujeres Cuando llegaron Mujeres No tema Imagina usted Todo El zaperoco Palabra muy Venezolana Ahora voy a usar La internacional La conmoción Que había En Jerusalén Porque no solamente El día que Jesús Muere Las piedras Se parten Hay tinieblas Sobre la tierra Para decir Que él era la luz La única luz Y que esas Si esa luz Se apagaba Toda la tierra Se apagaría Sino que Dice su Biblia En el verso 53 Del capítulo 27 Y saliendo De los sepulcros Verso 52 Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo De los sepulcros Después de la Resurrección De él Está leyendo Eso Ok vamos A ponerlo En tiempo El día Que Jesús Muere Se recuerda Que le dije Hubo un gran terremoto Una onda Expansiva Las piedras Se parten El velo Se rasga Tinieblas Vienen Pero sorprendentemente Este terremoto Hizo Que algunos Sepulcros No fue Para todos Solamente Los sepulcros De hombres Y mujeres Santos Eso quería decir Hombres de fe Que había muerto Ya Quien sabe Hace cuantos años Atrás Se abrieron Y expuso Esqueletos Tal vez Eso es el día Que Jesús murió Pero el día Que resucita Fíjese bien Lo que ocurre Cuando Jesús muere Hay conmoción Pero el día Que resucita Hay resurrección Conmoción Primero Luego Resurrección Ese es el orden Usted jamás Experimentará Resurrección Si primero No vive La conmoción La conmoción De esa enfermedad La conmoción De ese problema La conmoción De esa deuda Pero el que vive La conmoción Va a experimentar La resurrección ¿Alguien dice Amén a eso? ¿Cuántas veces No ha visto usted Que cuando ya Usted dice Ya no doy más Aparece algo Siempre será así Nadie podrá Experimentar Resurrección Sin vivir Una conmoción Sorprendentemente Esta conmoción Abrió los sepulcros Pero la resurrección El día que Jesús Resucita Vuelve a la vida Dentro del sepulcro Ese día También resucitan Con él Aproximadamente 500 Muertos Te estoy hablando De muertos Equeléticos Que salen A la vida Es una película De terror Pareciera Muertos saliendo De las tumbas Pero no para Asustar a nadie Sino para Impresionar Sorprender Y admirar El poder De Dios Y esa abuelita O ese abuelito Yo le aseguro Que no nacieron Viejos y arrugados No lo creo Creo que Que resucitaron De alguna forma Donde eran Reconocibles Pero no de la forma Que murieron No tenía sentido Que saliera De un sepulcro Un viejito De 90 años No Eso sería Como zombie Yo creo Que todas Estas personas Salieron de un Brinco del sepulcro Con vida De resurrección En ellos Imagínense La conmoción De la ciudad Cuando primero Jesús resucita Y ese mismo día Que Jesús resucita Empiezan a aparecer En la ciudad La tía El tío El papá La mamá El abuelo Todo ese montón De gente Llegando A la ciudad Resucitados Ustedes se imaginan La conmoción De la ciudad Toda la ciudad Diciendo Que es esto Él había muerto Y él también Y ella también No es zombie Olvídense de eso Eso es lo que Le vende La televisión Esto no venían Arrastrando el pie así No, 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 no Estos venían caminando Con elegancia Venían caminando Hablando entre ellos Algunos Comadre Le dijo una a la otra Ay comadre Nos mandaron De regreso Tan bueno Que estábamos allá arriba Y ahora otra vez aquí Pero bueno Teníamos que venir Fuimos escogidas Para regresar a la tierra Y vivir unos 25 años Más aquí ¿Usted se imagina? Las comadres Echando cuentos Y llegando a las casas Donde eran comadres Eran vecinas Y que empezaron a hablar Y a echarse cuentos Como si nada Hubiese sucedido Eso ocurrió en Jerusalén Esa parte no la ve La gente Dice Oh resucitaron Tiene que ver La vida cotidiana Usted se imagina El impacto De la familia Que estaba comiendo En la mesa Y entraba La mamá Que había partido Con el señor La abuela Y entraba Por la puerta Principal Y decía Bendiciones Era la suegra Y el nuero Cayó en el piso Hubo que Resucitarlo También ese día Porque murió Y se le acercó Ella y le dijo Resucita Porque voy a estar Contigo 25 años más Todas esas cosas Ocurrieron ese día Pero le voy a decir Una cosa Levanta la mano Las mujeres aquí No voy a pedir Que los hombres Levanten la mano Estamos en Franca de ventaja Por alguna razón Que aún no explico Siempre Hay más mujeres Buscando a Dios Que hombres No es una cosa Que me enorgullece Pero es así En cualquier reunión Cristiana Siempre hablan Más mujeres Que hombres Eso es algo Que no entenderé Todavía Pero por alguna Razón Las únicas Que buscaron A Jesús Ese día Fueron las mujeres Por alguna razón Estas mujeres La mayoría de ellas Eran las que financiaban A Jesús No dice mi Biblia Cuando habla De los financiistas De Jesús No nombra un hombre No quiero avergonzarme Pero vamos Es de ventaja De buscar a Dios Y es de ventaja De dar para Dios No quiero decir Que los hombres Somos más pichirres No puede ser Pero cuando yo leo Mi Biblia Dice Las que servían A Jesús Con sus bienes Estaban Esposas De políticos Esposas De De recaudadores De impuestos Y la mujer Que fue prostituta Cara Y que había Ahorrado en su vida Dinero Como para darle Un Frasco De alabastro De perfume De alabastro Puro De nardo puro Perdón A Jesús Esta mujer Que había vendido Su cuerpo por años Se había tolerado Las peores humillaciones Y vejaciones No le importó Y le dio O le daba Todo lo que tenía A Jesús El único que No dio nada Pero al menos Regresó Parte de lo que Se había robado Era saqueo Pero Duros Manitos de caimán Me llama la atención Que fueron las mujeres Estas mismas Que daban A Jesús Fueron las que Fueron al sepulcro A buscar a Jesús Porque son Sorprendentemente No No me enorgullezco De esto que estoy diciendo Fueron las únicas Que creyeron De verdad A Jesús Cuando le dije Al tercer día Resucitaré Una de ellas dijo No dijo el Señor Que el tercer día Resucitaría Hoy que día es Una dijo Domingo Bueno Que día Cuanto van Tres Bueno y que pasa Nosotros siempre Creímos en el Señor Vamos porque Seguramente Resucitó Resucitó Y tenemos que ir Porque yo creo Que resucitó Y las mujeres Dijeron ¿Usted no cree Que alguna de ellas Que alguna de ellas Fue a la casa Donde estaban reunidos Los apóstoles En reunión En reunión De directiva Le dijeron Hermano Pedro Hermano Jacobo El Señor dijo De vacaciones Por lo menos Seis meses Después inventaremos Que el Señor Después que sanó Todo el mundo Se enfermó Y vamos manejando La mentira Por lo menos Un año más Porque necesitamos Finanzas Y necesitamos Seguir manejando El ministerio Toda esa clase De artimañas Que hacen líderes Para poder mantener Ministerios Donde Jesús Ya no está Pero Se quedaron Fraguando Las posibles Excusas Para mantener El ministerio En cambio Las mujeres Dijeron No No queremos eso Nosotros íbamos Al sepulcro Y llegando Al sepulcro Ven al ángel Sentado Sobre el lugar Donde estaba El cuerpo De Jesús Y ven Los lienzos Con que fue envuelto El cuerpo De Jesús Y el ángel Le dice A las mujeres No se asusten Mujeres Porque yo sé Que buscan A Jesús Que poderoso Esto El ángel Se da cuenta Que lo que Mueve Las mujeres Al sepulcro Es buscar A Jesús Mi pregunta Es Para que Viene a la iglesia A usted Podría yo Asegurarme Que usted Vino a buscar A Jesús Podría yo Estar seguro Que usted No vino Solamente Para cumplir Con la ceremonia Familiar Del domingo Me puedo Asegurar Yo en esta Mañana Que usted No está aquí Solamente Para seguir La ceremonia Que ha seguido Por los últimos Años Porque el día Que usted Deja de buscar A Jesús Usted Perderá La dirección De su vida El día Que yo Deje de buscar A Jesús Y deje de hacer Todo lo que hago Para Él Mi vida Perderá Sentido Si usted Posiblemente Perdió eso Y ahora Está tan Ocupado U ocupada En los quehaceres De la vida Como Marta Y se le olvidó Que lo más Importante Para usted Es mantener Una relación Estrecha Con su Señor Jesús Que usted Viene a la iglesia Por Él Que usted Ora no Para que lo vean Si no Porque usted Necesita Estar con Él Que usted No quiere Que como aquel Hombre Lo vean En el medio De la plaza Sino que Como lo dijo Jesús Escondido Usted lo busca A Él Porque es su Intimidad Si usted Perdió eso Vuelvalo A buscar Porque estas Mujeres Fueron al sepulcro Porque extrañaban A su Señor Lo extrañaban Extrañaban Su enseñanza Extrañaban Su presencia Extrañaban Su mirada Extrañaban Su poder Mientras que Los discípulos Apóstoles Ahora Estaban Preocupados Sin duda Alguna Ellos habían Perdido A Jesús Y se lo puedo Explicar Cortamente Cuando Jesús Finalmente Le aparece A sus apóstoles Están Ahora siendo Dirigidos Por Pedro Si Pedro El peleón Pedro El impulsivo Dirigía Ahora A los apóstoles Y los había Convencido Para regresar A pescar Porque Si hubiesen Estado En otro lugar El líder Hubiese sido Otro Pero estaban Exactamente En un barco Donde Pedro Fue conseguido Y estaban Intentando Pescar Como cuando Pedro Fue conseguido Eso indica Que el nuevo Líder De los apóstoles Era Pedro Lamentablemente Pedro No era espiritual Sino emocional Y cuando Jesús Dejó A Pedro O mejor dicho Pedro Se olvidó De Jesús Porque había Muerto Pedro Regresó A ser Lo que era Antes Y toda Persona Que le da La espalda A Jesús Regresará A lo que Era Antes Jesús Aparece Y cuando Consigue A sus discípulos Están En un barco Intentando Pescar Y de repente Pedro Voltea Y se da Cuenta Que es Jesús Y dice Su Biblia En la mía Que Pedro Estaba Desnudo Desnudo Andaba Por ahí Por el barco Como decimos Chino Exhibiéndose Haciéndose El macho Con los otros Once Bueno Eran Menos Eran Once Y de repente Jesús Se monta En el barco Otra vez Que momento Ese Todos Todos Los discípulos O sus apóstoles Lo reconocen Incluyendo A Pedro Que estaba Exhibiéndose Como pavo Real Por todo El barco Y Pedro Sale corriendo Y se tira Un clavado Perfecto En el lugar Hondo Indicando Que sabía Nadar Perfectamente Pero este Hombre Emocional Loco Impulsivo Había Caminado Sobre el agua Si yo hubiese Caminado Sobre el agua Ni loco Me lanzo Un clavado Yo no sé Si me estrello Esto indica Que todo Lo que Pedro Había logrado Avanzar En su vida Hasta caminar Sobre el agua Lo había perdido En tres días Vuelve a repetir Eso Todo lo que Este hombre Había logrado En tres años Lo perdió En tres Días Cuesta Subir Pero es muy Fácil Bajar Volve a repetir Eso Cuesta Subir Lo que le puede Usted costar En su vida Espiritual Subir Tres años Lo puede Bajar Por las Ecaleras En tres Días Pedro Regresó A ser El mismo Loco De siempre Desnudo Impulsivo Se lanza Un clavado Y se va Nadando Hasta la orilla Tratando De buscar Algo Con que Cubrirse Para poder Enfrentarse O ponerse De frente Ante Jesús Finalmente Mojado Se acerca Señor Y le dice Jesús Siéntense Muchachos Siéntense No le dije Que iba A resucitar Aquí estoy Pedro Avergonzado Cubierto La última Vez Que Pedro Se refirió A Jesús Solamente Se refirió A Él Para negarlo Tres veces O no dijo Mi Señor Jesús Pedro Ante que Cante El gallo Me negarás Tres veces Y usted Conoce La historia Tres veces A la tercera Vez Cuando le dijeron Tú estabas Con Jesús ¿Quién? Yo Estás loco Yo no conozco A ese Señor Nunca Supe De Él Yo soy Pescador Y definitivamente Y definitivamente No quiero más Que me involucren Con ese tipo Y dice Mi Biblia Que Pedro Se acordó De las palabras De Jesús Y cuando Y cuando oyó Al gallo Dijo Que gallina Soy Gallina Lo que eres Pedro La última vez Que Pedro Había tenido Una referencia Jesús Fue para negarlo Y Él recordaba Esa negación Y por eso Estaba avergonzado Frente a Jesús Sentía una profunda Vergüenza Jesús pudo haberlo Dicho Pedro Te lo dije Eres un gallina Tan pomposo Y desnudo Y peludo Un gallina Ah Eres una niña Jesús pudo haberse Burlado de Él Pudo haberle dicho Eres pura palabra Gafo Sal de aquí Cobarde Miedoso Gallina Jesús empezó A decir Algunas de sus enseñanzas Y de repente Interrumpió Y dijo Pedro Si Señor Me amas Cuando Le preguntó La primera vez Usted sabe Lo que recordó Pedro No recordó El momento Cuando Jesús Resucitó a Lázaro No Porque cuando Jesús Se acerca Le voy a dar ese Yo sé que usted lo sabe Cuando tú te acercas A Jesús Y Jesús se acerca A ti Y es así Porque el que se acerca A mí Yo me acercaré A Él Un paso Hacia Jesús Es un paso De Jesús Hacia ti Pero cada vez Que Jesús Se nos acerca Nunca recordamos Los momentos De gloria Lo primero Que se te viene A la mente Es el último Pecado Que cometiste Así que cuando Jesús le dijo Pedro Me amas Pedro lo primero Que recordó Fue la primera Vez que lo negó Pero cuando Pedro Le dijo Señor Aún con el recuerdo De la negación Aún con el recuerdo De su pecado En la mente Pedro le dijo A Jesús Señor Te amo Y en ese momento Ocurrió algo Importante Pedro sintió Perdón Pero es que Pedro Lo había negado Tres veces Y Pedro Recordaba también Cuando Jesús Dijo El que me niegue Delante de los hombres Yo le negaré Delante de mi padre Usted Usted cree que Pedro No era atormentado Con eso Decir perdí El cielo Perdí Jesús está aquí Resucitó Todo lo que dijo Es verdad Pero también Lo que dijo verdad Incluía mi negación Y él también dijo Verdad Diciendo Que el que le negara En la tierra Él le negaría En el cielo Estoy frito Nunca entraré Al cielo Así que cayó En una autocondenación Muy profunda Donde no se sentía digno Se sentía avergonzado Y Jesús Entonces le sacó Lo que necesitaba Sacarle Una confesión De amor Señor Te amo Pero no estaba sano Del todo Le volvió a preguntar Por segunda vez Pedro Me amas Señor Tú sabes Que te amo Pero en esta ocasión Le pidió algo Le dijo Apacienta Mis ovejas O sea Dedícate A atender Lo que yo amo Si realmente Me amas Mientras que Tú no atiendas Lo que yo amo Te estarás amando Solo a ti Pero cuando tú Atiendas Lo que yo amo Me amarás A mí Así que Pedro Por tercera vez Recibió la misma Pregunta Pedro Me amas Y Pedro Le dijo Señor Tal vez No le dijo Con todas Las palabras Pero se sintió Un poco triste Diciendo Señor Yo sé que tú Tienes toda La razón Para dudar De mi amor Pero te lo voy a decir De lo más profundo De mi alma Y mi corazón Te amo Señor Apacienta Mis corderos Así que Jesús Tiene una forma Especial De sanar Tu corazón Jesús Tiene una forma Única De sanar Tu corazón Y no es Condenándote Y señalándote Sino amándote Y haciéndote Decir Que tú Lo amas A Él Finalmente Una de las Manifestaciones Más poderosas De la resurrección De Jesús Es el amor De Jesús Nadie Podrá jamás Amarte Como Él te ama Y nunca Nadie Podrá Perdonarte Lo que Él Te ha perdonado Alguien dice Amén a eso Eso ocurrió El día Que resucitó Jesús Pero Las mujeres Que recibieron La primera Impresión De la resurrección Fueron corriendo A avisarle A todos Que Él Había sido Resucitado Resucitado Y finalmente Lo que más Le teme Satanás No es A un religioso Que asiste a la iglesia Todos los domingos Que lee la Biblia Todos los días Que ora Todos los días Como una ceremonia Religiosa Le teme Aquellos Que creen En el poder De resurrección De Jesús Alguien dice Amén a eso Debo decirle A usted Que en este punto Ni Mahoma Ni Buda Tienen Ninguna Experiencia De resurrección Pueden Ser Muy profundos En su verbo O en su pensamiento Pero jamás Podrán Tocar El ser Interno De toda O de todo Ser humano Que es Su alma Y espíritu Pueden tocar El intelecto Pueden tocar El razonamiento Pero Jesús Va directamente A tu corazón Por eso es que Déjeme decirle algo Si usted trata De relacionarse Con Jesús A través de otro Vínculo Que no sea el amor No va a conseguir Éxito Pero si usted Se acerca Amando Amando Como que haya Mujer Que fue Perdonada De toda Su vida De prostitución Como aquel Hombre Que fue Perdonado De toda Su vida De robo Como saqueo Usted Debe Saber Que solamente El amor De Jesús Puede cambiar Nuestras vidas Y todo Se hace Por medio Del poder De resurrección Déjeme Déjeme explicarle Lo último Para que Podamos Terminar Finalmente Jesús Con sus Disípulos Les habla Oye Mesto 40 días Jesús Retrasó Su ascensión Al cielo 40 días Más Después De su resurrección Para darle Directrices Claras A sus Apóstoles Y discípulos Sobre el reino De Dios No está Muy claro Después De estos Este día De resurrección No es tan claro Esos 40 días Solo aclara La Biblia Que les habló Sobre el reino De Dios Durante 40 días El tema Fundamental El tema Que estaba Sobre la mesa Siempre El reino De Dios 40 días Durante esos 40 días Lo que resalta La Biblia Es el día Que Jesús Le dijo Váyanse A Jerusalén Y quédense Ahí Hasta que sean Revestidos Con el poder De lo alto Y les promete El Espíritu Santo Que llega Posteriormente Después de 10 días De su ascensión Pero Durante esos 40 días Jesús se quedó En la tierra No solamente Para hablarles Sobre el reino Sino para mostrarles Su amor 40 días No está Claro Si Jesús Dormía Lo que si está Claro era Que comía Y Jesús Ya tenía Un cuerpo Glorificado Con las heridas Que se le veían Sorprendentemente Sus heridas En los pies En el costado Y en las manos Las tenía Y eran reales Tan reales Que le dijo a Tomás Mete tu dedo En mi llaga Para que veas Que soy yo Es decir Jesús Tenía un cuerpo Real Como el suyo O como el mío Pero es glorificado Y es el único Cuerpo glorificado De este material Que hay en el cielo En este momento El único Que resucita Bajo el concepto De glorificación No creo que sea así Con Enoch No creo que sea así Con Elías Que son los únicos Dos hombres Que fueron llevados Del cielo a la tierra No sabemos Que clase De vida O de cuerpo Tienen ellos Pero el primogénito Como dice mi Biblia El primero de todos Que aparece en el cielo Con un cuerpo De carne y hueso Glorificado Es Jesús Y esa clase De cuerpo Es el que nos toca A nosotros Eso Estamos recordando Hoy en este lugar Su resurrección Así que Hoy salga De este lugar Sabiendo Que esa deuda Puede caer Bajo el poder De resurrección Que esa enfermedad Puede caer Bajo el poder De resurrección Que ese conflicto Familiar Puede caer Bajo el poder De la resurrección Y que no hay nada Que puede impedir Que el poder De resurrección Afecte a su familia Afecte a su comunidad Y afecte a su país ¿Alguien dice Amén? ¿Alguien grite Amén en este lugar? Finalmente Para la fe cristiana Hoy conmemoramos Su resurrección La vida que hoy tengo Es por su resurrección Así que la muerte Ya no tiene poder Sobre usted Ni el infierno Tiene poder Sobre usted Si no solo La vida de Jesús Tiene poder Sobre usted Y termino Diciéndole No crean Que este país Está destruido Él es especialista En resucitar Recomponer Y levantar Lo que parecía muerto Usted sabe eso Así que hoy Llamo a la fe cristiana A todo este país Que entendamos Que los planes Marshall No podrán levantar Un país Pueden Dar vestigios De mejoría A una economía Pero no pueden Levantar El espíritu De un país Ni el corazón De un país Y solamente La fe en Jesús Puede hacerlo Este país Está señalado Por el cielo Para ser un país Cristiano En su gran mayoría Alguien dice Amén a eso En este lugar Y no descansaremos Hasta lograr Que este país Conozca Y ame a Jesús Alguien dice Amén a eso En este lugar